Y ahora estamos en Masaya, la ciudad de las flores, ciudad de poetas, ciudad de músicos. Vamos a hablar con un personaje, se llama Francisco Saldaña, lo conoce todo el mundo como Paco Loco. Nosotros lo grabamos en 1982, cuando yo empezaba a dar mis primeros pasos en la televisión, hacíamos un programa que se llamaba Canciones de Flor del Pueblo, pues conocí a Francisco Saldaña, a Paco Loco, con un coro y tocando su órgano. Hace, como les digo, ya unos 33 años por ahí, Paco Loco. Y ahora, aquí está. Aquí está frente a mí, siempre como músico. Tiene 80 años, de los cuales 70 los ha dedicado a la música. Toda una entrega a la vida musical. Bienvenido al programa Cien Nicaragua, Paco. ¿Cómo has estado? A la orden. ¿A qué edad te viniste entonces a Masaya? Primero pasé para Granada, estudiaba en el Colegio Rubén Darío, del Padre García. Y ahí llegó el cura de Granada, un español, a solicitar que fuera a Granada, porque ya el maestro Ibarra ya no podía subir las escaleras. De ahí llegué yo, a Granada. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hablar con Mercedes de Caitán. Es la esposa de Paco Saldaña, de Paco Loco, cariñosamente. Doña Mercedes, ¿cuánto tiene de estar ya acompañando a este hombre como su esposa? Hace unos 33 años. ¿33 años? 33 años de matrimonio. ¿Usted sale en el video entonces aquel que grabamos en el 82? Sí, ahí tuve el placer de conocerlo a usted también. Usted estaba en Chihuín. Claro, sí, más chavalón. Ahí nos entrevistó, usted llegó creo ahí, yo creo que fue al CPC, no sé a dónde. En la Casa de Cultura. En la Casa de Cultura, ahí no se me olvida su nombre. ¿Y estas muchachas ya se han ido de este mundo, las que salieron en el video? Sí, doña Esperanza Carrión. Todas ellas, bueno, es más, pues ellas eran las que mantuvieron, después de que murieron esos grandes artistas del pentagrama, don Ramiro y todo, se mantuvo con mi esposo, que él es el que ejecuta todos los cantos, a la Virgen Villancicos, al Santísimo, al Niño Dios, a la Virgen. Ahorita estamos en el mes de mayo, era un mes muy alegre, que también se compartían con todos ellos, amenizando las misas, las misas a la Virgen del mes de mayo, y ejecutando esas músicas de Villancicos a la Virgen. Qué raro escucharlas, pues nosotros, cada que viene algo la gente se admira, que lo oye a él y le dice, ve eso, no lo escuchamos en otro lado. Qué distinto, qué lindo esos Villancicos alabanzas a la Virgen. Ves, sí. Tu altísima belleza, tu cándida pureza, tu gracia celestial. Don Paco es una leyenda de Masaya, un músico de años que se merece un homenaje aquí en Masaya. Él es muy amigo de mi familia y de mi papá. Es una leyenda musical aquí en Masaya. Con Paco Loco tuve las primeras experiencias porque tuve la oportunidad de irme quitando el miedo. Y ahí andaba, pues. A donde andaba Paco Loco, ahí estaba yo. Fiesta. Ensayo. Y hasta ver el de guaro. Paco, para mí, todos los que reunimos el grupo de personas, como músicos, fue un gran amigo, buen compañero. Había unidad y siempre la unidad la tiene para con nosotros. Aún, pues, está enfermo porque él es azucarado y está apuntado en la puntera de sus dos piernas. Sin embargo, sus manos las tiene como que fueran nietecitos. Así dice él. Yo no tengo mis miembros, pero tengo mis manos con los que yo trabajo. Y bendito Dios, pues, que el Señor le ha dado ese don. Y don Paco Saldaña tiene un hijo del mismo nombre. Paco Saldaña. Es músico. Le está siguiendo los pasos. Lo hemos encontrado en el momento de nuestra llegada con su piano, su piano órgano, ejecutando una pieza de Navidad, un son de Pascua. Me parece interesante porque su legado no se va a perder y va a continuar en sus hijos. Esta vez, pues, con su hijo menor, que es Paquito. Aquí está Paquito. ¿Qué tal, Paquito? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tenés de estar de músico? Casi toda mi vida, desde los ocho años. ¿Cuántos años tenés? Treinta y dos. Treinta y dos años, sí, desde pequeño. Me iba con mi papá. Bueno, me llevaba a la iglesia donde él trabajaba. Con Monseñor Vela. Y ahí me ponía... Me acuerdo que tenía un órgano enorme. Y entonces yo me metía por debajo a tocar los bajos. Porque antes se tocaba así, con los bajos. Y yo me ponía a estar ahí. Y entonces él miró que me gustaba. Pero nunca me puso mente. Hasta como a los seis años y medio. Que mi hermano notó que yo repetía las notas musicales. Que me gustaba hacer ritmo y todas esas cosas. Entonces mi papá ya se interesó. Y miró que me gustaba la música. Entonces empezó a enseñarme a la dura, ¿verdad? Como le enseñó a él mi abuelo. Me acuerdo que fue bien duro mi papá enseñándome. Me decía, si una hora vas a estar, una hora vas a estar. Y recuerdo que, bueno, que me empezó llevando a la iglesia. Y cuando él cae enfermo, que le van a volar el pie, había un novenario de San José. Entonces me acuerdo que él vino y me tomó casi como una semana entrenándome en el hospital aquí. Como él ya lo conocían. Entonces dejaban que... Más bien los enfermos pedían que llevar el piano. Y ahí me empezaba a enseñar él. Me preparó para esa eucaristía, pues para esas misas. Y de ahí empecé a agarrar el hilo. Después, luego me metí en el conjunto que tenía mi hermano. Y ahí empecé. Después he andado en varios grupos. Y hasta aquí, queridos amigos y amigas, su programa Así es Nicaragua. Siempre por Canal 6. El canal de la cultura nacional. El canal nicaragüense, por gracia de Dios. Estuvimos en Masaya, en la meseta de los pueblos. En Diría, Catarina. Y en Managua, en el homenaje al poeta Chichi Fernández. Los esperamos la próxima semana. Con más cultura. Con más historia. Aquí. En Así es Nicaragua. Espérenlo. La próxima semana, a la misma hora. La próxima semana, a la misma semana. La próxima semana, a la misma semana. La próxima semana, a la misma semana. La próxima semana. La próxima semana, a la próxima semana. Gracias por ver el video.